Amigos televidentes, retomamos contacto con nuestro compañero Luis Fernando Anangonó, quien sigue de cerca el caso de las ciudadanas argentinas halladas sin vida en la comuna de Montañita. Luis Fernando, adelante. Luego de dar una rueda de prensa en Guayaquil, el ministro del Interior, José Serrano, y otras autoridades llegaron a Montañita, provincia de Santa Elena, para inspeccionar la casa donde se presume fueron asesinadas las turistas argentinas, Marina Menegazo y María José Coni. Ambas reportadas como desaparecidas el 22 de febrero. El punto clave, sin lugar a dudas, fue la contradicción que tuvo el autor confeso. El autor confeso primero trató de dar una versión engañando a la policía, señalando que hubo la intervención de un vehículo, un vehículo sin placas, ciudadanos con acento extranjero y una serie de cosas más. Luego de eso, obviamente, ya un poco la experiencia que tienen nuestros agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y de la UIA, determinó que efectivamente él estaba demasiado nervioso. Durante el allanamiento, fueron detenidos dos sujetos. Uno de ellos, Guardia de Seguridad. Y en el allanamiento de la vivienda se encontraron las pertenencias, algunas pertenencias, las mochilas, máculas de sangre, guantes con sangre y algunas otras cosas más. Hoy en la mañana, hoy hace pocas horas se ha encontrado ya uno de los teléfonos celulares también de una de las chicas. La prensa argentina estuvo presente en Montañita y se refirió al caso. Y cuando se enteran de esta noticia, realmente generó todo un cimbronazo, más allá de, obviamente, las edades de las chicas, todo lo que pasó alrededor de ellas, la búsqueda de desesperada de la familia, y también cómo la familia reaccionó frente a la confirmación, que fue bastante impactante, porque incluso la hermana la saludaba desde el cielo, ¿no? Diciendo, ya te voy a encontrar en el cielo bailando. La audiencia contra los implicados se llevará a cabo en Santelena. Hasta tanto familiares de las víctimas piden justicia. Luis Fernando Anangonó, TC Televisión.